Una preguntilla, señores. ¿Qué me subo, el 3 o el 2, a nivel 1? Voy a subirme el 3. Como no limpia las arpías pequeñas, todo el mundo que ha dicho el 3, lo voy a banear. Os lo juro por mi madre. Duró menos que yo en la cama, tío. Miradlo. Eso lo te lo contó, ¿no? Ah, pues sí limpia los mini, menos mal. Oh, habéis salvado. ¿Qué va, tío? No me lo ha contado, por lo que sea. Hostia, ¿verdad? ¿Dónde están, tío? Estas misión, ¿eh, aquí? Os doy cuenta lo que le interesa, tío. Es que vaya como limpia el zonequí, cabrón, pero de esta manera no lo sabía yo, tíos. Es que ha aplicado le maniquí en esto, tío. Joder, se ha... Se ha lucido el puto Gilgad, ¿eh? ¿Este tío me está grabando? El mago negro es comiendo la risa, ¿eh? A ver, ¿qué me hago? El Jotunz... Y luego, ¿qué? ¿Un trans? Madre, madre. ¡Uh! No ves unas CSGOs que te ganan todos los juegos, tío, Javier. No me hago el trans. ¿Me ha dado libras? Vale, vale. Vale, hidrat de segundo. ¿Y luego qué coño me hago? Cruiser... Hardseeker... Mierda, ¿así o qué? ¿El no mete slow? Hostia, pues le he metido slow al bastión, ¿eh? Chicos. ¿Ese no lo pedí yo? No, menos mal, Paranoid, tío. Porque me tienes a mí al warchi esclavizados, tío. Con builds atómicas, ¿eh? ¿Y luego, el Jotun, Hedrant, sepruiser, cruiser y hardseeker? Vale. Mierda, ¿eh? Es que quito más a básicos que con skills, gente. Por eso no las uso, tío. Quito mucho más a básicos con Mannequin, tío. Y con Demonic. ¿Dónde me refiero? No sé. Mira esto. ¿Cómo the world será...? Nada, que den por culo, ¿no? Holdear para el... ¿Es algún... En algún momento limpia de un... ¿En algún momento eso limpia de un 2? Vamos. Pero creo que soy una skill aquí, si es que literalmente. Gasto managa inútilmente. Me lo hago fácil. Uf, en medio se están pegando tortas aquí, ¿eh? ¿Cómo maneja de mi colega? Sí, sí, sí. Bueno, no va. Con pie, tío. ¿Son todos españoles en su equipo? Bueno, ¿qué cojones, tío? Que no ha llegado a Bluzon en este cuajado. Todo el mundo se hace sigil. No sé por qué ahora. ¿Tan roto está? ¡Hermanos! Yo, 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 muchas gracias. Mira que por eso 8, tío. Pe fuerte. Creo que nada de eso subo el 2. ¿Ah, me tengo que subir el 3? No, no. Si no. ¿En serio? Yo es el 3, creo, sí. Bueno, pues yo me subo el 2. ¿Qué? Hostia, aquí viene alguien, ¿eh? Es que el Faunir se cata. O sea, tiene la ulti 8 años antes de que llegue el gank. Eh, Vulcan ulti también. What the fuck? ¡Hostias! ¿Qué quieres que haga, imbécil? ¿Le asusto o qué? Dios, ¿le puedes dar un básico? Hostia, la que no se cae en la dúo, cabrón. Mira, Chema, voy a pasar impuestos. ¿Qué pasa en impuestos, tío? No se entera que soy un puto doki, tío. Yo voy a jugar chilling hasta que tenga full bluestone. Ahí ya empiezo a ganar la partida yo solo, ¿no? A ver, ¿esto limpio de un 2? Casi. Pues te pasé por Discord y ya hablaremos, ya hablaremos. Y Discord fue lo mejor del deporte, tío. Hostia. Y tira bits al Adriano, tío. Está gachondo, tío. Dice que está gachondo, tío. ¿Será worth hacerse la vaina de esa en vez de el frogman? El Blackthorn. Sí. Sí, yo lo probé con Ammucion antes en el anterior partido y está bastante bien. No, 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 no. ¡No, no! Mago negro, tío, simplemente. No puede, no puede con él. Demasiado. Ya eran dos, ya Adriano y Mago Negro, ya no puedo con ellos dos, eh. ¡Hostias! Ah, bueno, está bien. Ya era mucho con mí, eh. Y me lo roba, tío. Me quedo loco, tío. Eso sí, tirarle el sí al compañero, no, tirárselo al sí mismo sí, eh. Está gachondo, tío. Qué culito tengo, eh. Voy top daño, eh. Ya te lo quitaré ya. No, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí, me hace pa' la movement. Engancho. Hostia, ¿el engancho? ¿A Adriano? No, no, no. No, el engancho ni de caña, paso. Paso de perderte la voz por Adriano, tío. No sigues. Este tío se ha vendido la mística al uno para pillarse un serrate al dos. Oh, estoy tripping. Ha hecho eso, ¿verdad? No, espérate, a lo mejor es un fatal, eh. Tila. ¿Quién es Tila, tío? Es que no sé quién es, tío. ¿Esto le puede dar a los dos? Vamos a ver. Ah, ni idea, brother. ¿Ves? El mago negro aquí. Espérate. Espérate. No, Adriano, menos mal que no me dejó la EF en el anterior, eh. Porque si no... El Adriano, tío. Yo creo que ya la siguiente día me lo dejaría, eh. Ah, sí, sí. Verá, verá, verá. Hostias. ¿Cómo no se muere, tío? Jodiendo. He fallado, ¿no? La primera. El primer hit del... Pero, ¿por qué me vende a... Mi... Este? ¡Fua! ¡Pago un dios! Nada, este es de Gout, eh. La cabra, eh. ¿Puedo ir siguiendo un Lockheed? Pregúntale a saluditos. La puta cabra, eh. Top melee, simplemente, tío. La cabra. Y más. Y más. Ojo, no me curo mal, eh. Cuidado, que no me curo mal, eh. ¿Sube el de luna antes que el dos? No, sí, me he subido el dos al máximo. Desde el principio. No he jugado a Lockheed en Conker desde que lo cambiaron, así que te puedes imaginar. Hostia. Pues ya llovió, eh. Pero tú jugabas mucho a Lockheed, ¿no? Al principio cuando empecéis en Conker, Mike. Es que me acuerdo yo que cuando empecéis a jugar con... O sea, cuando jugué yo contigo, jugabas Lockheed y Jibo, tío, solo. No, yo contigo no he jugado nunca. Y con Jflex, cabrón, ¿no te acuerdas? Siendo medio. ¿Vienes? Voy yo para allá. Sí, sí, sí. No tengo Blink, eh. No vengas. Es que no. Sí, sí, voy a ir, voy a ir. Sí, sí, sí. Me lo hago en el tema Blink. Me va a quedar. No sé cuándo fue lo de Lockheed, el camión de Lockheed. Pero desde que lo cambiaron tampoco se jode eso, ¿no? No sé cuándo fue lo de Lockheed. Este tío está flipando, cuidado con Skider. Porch. Yo quiero que pesa el Faunice. ¿Qué es esto, tío? Es así que está el Faunice, tío. Y me da tío Que bien el Maui Que bien el Maui Que bien el Maui Tío, pensaba que mataba al Vulcan con S2 Nah, este tiene el Faunir Y me da tío Es que los fallí y me da tío fallándolo Tío Tiene hacha el Faunir Tío, eres malísimo ¿Yo? ¿Qué acabo de ver? No, mi prima Pensaba que lo mataba del básico, bro Pensaba que lo mataba del básico Si te quitas 20 Pero es que tengo mannequin, tío Dije yo, nah, lo mato Tengo un telquines y mannequin y lo mato Yo me hice un mannequin Si le estaba quitando un Q-Counter Se quitaría más, la verdad Ni tiene la ulti ni nada Porque dije yo, lo mataré Pero es que tiene un hacha, tío Hacha y te ves Pero tanquea más O sea, tanquea más Que uno está de nada mal No fue un corte a ti Mira menos en derecha Ahora sí, no tal Es que estos son los pejales Vale, me va a pillar ese rato No, mi Merlin va a tirar a tier 2, tío Es Merlin a decir El daño recién tengas Full will y poti de 3K Sí, el fire del 3K también Y la de 500 Que se me ha olvidado Bueno, me lo voy a decir Bien farmeado Otra vez Ah, no, era un Equinox Joder, es que en MC sí que me jode Es que en Merlin, no sé No lo he visto jugar en la partida, tío ¿Quién ha tirado Blinca? No te puedo ayudar ahí, Julio No me voy Es que mira cuando tira el puto Aegis, tío Menudo enfermo, tío Te puedo rotar a Adriano, eh Voy yo para allá ¿Quién coño es Adriano, tío? La medusa La leyenda del gaming, tío La tira, corre No, no, no Sí, sí, la tira, la tira Shell del Faunir Y Blink también Hostia, se me olvidó el fatal Voy a hacerme el fatalis ya, tío Tú, Vayne, no me troles ¿Cómo cojones ha dacheado si le he ulteado? No se supone que me toque Porque ha tirado bits Ha tirado bits Ha tirado bits, pues ¿No? Ahora se ha ulteado yo, ha sido un poco raro Sí Sí, sí, a Adriano se le acabó el elo, tío Ahora Hubo... Yo no, 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 no No, 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 no ¡Oh! No le llego, tío El 2 hasta esa pared es un tío Se lo puedo dar así un poco de lado No valía, tío Iba saltando Te folla el Gilga, eh For sure Sí, 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 sí En que te vuelves una mierda Nah, está bien No, no, es una mierda Está bastante bien, eh La build Dios, vaya colada me ha metido ahí No, los que están bien son estos dos, eh Mirando un poco el telediario Te lo haces, eh Sí, sí, sí A ver si me muero por vacilarle, tío A ver si acabamos, tío No he comido nada todavía No quiero comer Y estudiar Guay, el Merlin Uff Joder, Danos Pues va a 12 kills, eh No, si ya ¿No me lo ves? ¿Y si te hemos fight? Están a dos y ganar Es mi culpa, eh Bueno Ah, bien El full blue stone Vamos a empezar a workar ya Como de trolear O sea, como de troleada Es redstone con Loki Entonces tiene el blue stone Yo creo que el negro es mejor, eh O sea, imagínate Me quiero hacer un Loki tanque Con un binding Archidruits ¿Qué comes hoy? Pollo con arroz Lo de siempre, tío O lentejas con pollo Siempre hago las mismas comidas Literal Pollo con arroz O lentejas con pollo Sí, a la plancha Pollo siempre a la plancha Los aceites son calorías vacías, tío ¿El maui este, qué? Está, está, cálcel Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Tío, tío ¿Dónde vas? Nadie, oh, tío Siempre la plancha, tío No, el tío, voy a caer por ahí Si, vamos al fire No me hable que va al negativo, tío ¿Vas a cobrar eso de un skin? Fugilgame, ese que va muy fideado, tío No, sí, sí Win lane, lose game, ¿no? No me chinga el gigabés, tío En esta build, no es coña Y la nemesis también Que la critios Joder, es que de mierda, tío ¿Cuántos le ha muerto de arroz en seco? 70, tío Resulta, va a haberse muerto Porque no he ultido nunca, tío O sea, no he quitado nada con la build Tengo 260 de power mágico, o sea ¿Dónde va el tanato? ¿De viaje? ¡Hostias! ¿Pero dónde fue? Y lo mató, ¿eh? No, aquí chingamos, ¿eh? Ha habido mi colega, ¿eh? Tengo fatalis, ¿eh? ¡Dios! Fatalis, cabrón ¿Y yo si no le he quitado una mierda a la medusa? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Hostia, lo que le quitas de un hit, eh! Y se lo lleva, ¿eh? ¡Dios! Hostia, a un bluestón y tal le quitas una barbaridad, ¿eh? No es suficiente A mí me han timado ¿Cómo va esto con Soul Eater, señores? Yo creo que el Suzanne es clave Sí, con Soul Eater pues está bien, no es coño Diría que no Aquí tienes full cooldown también Vale Es que no puedes quitar ningún ítem Así que air cruiser tal Una pena en dos ¿Y si hacemos el fire? Trabaja en el Baita, tío Uf, salva Y es que así me he tumbado y te va a saltar ¿El bull que no me ha tirado aquí antes, tío? No A mí no ¿Pero de dónde ha saltado este imbécil? Lo he pelado, eh, ahí No, es que estamos tú y yo y el Merlin pusiendo derecha ¡El Merlin está derecha, tú de tranquis! Esto no se defiende free, ¿eh? El grupo se defiende free Entra ahí por detrás, entra ahí por detrás Sí, sí Te han visto, creo He cortado back, ¿eh? Tío, eres más ladrón, tío Tenía una llevo, tío Tío, ¿quién tiene una puta gema? El Favnir ¿Qué dices? Joder, está build el Favnir Qué miedo Pensaba que tenía Glowforge Por eso le ha robado Yo iré al fire, eh Y no es la pela, tío Vamos, ahí ya está, tío ¿Qué hacen tan atos, hombre? Hostia, esto sí me lo va a pillar, eh El 3, tú nea Qué pesas con el 3, tío El 3, el 3, el 3, tío ¿Es porque no lo tiran nunca o qué? Sí, sí No estoy tirando mucho Oye, lo del Merlin, ¿qué coño es? ¿Es una broma? Estoy... Es que con el Fatality y tal, ¿no? Zongui tiene DPS Hostia ¡Me lo roban, me lo roban! No sé ni cómo no me lo han robado, tío No tengo blink Según yo la tante, quedan 3 K de pasos para hacer daño Y 5 minutos, por lo que sea Porque no tengo todavía el... No tengo el Fire del 30 tampoco Así que... Uy, por aquí hay alguien, ¿eh? Es que... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Lo echaste hasta la muerte No va al TTS porque... No sé poner lo de la pista de audio Para las alertas y tal, gente Pero después del streaming y tal ya no miro Un poco de ayuda en medio, ¿no? Está muerto, está Si no se muere... ¡Ah! He fallado No, os lo devuelvo a los puntos Este lo vamos a matar, ¿eh? Yo tú no devolvería nada Vete de ese, tío A ver, ¿cuál es el plan de action? Finsear, no, claramente Izquierda, izquierda ¿Cómo quita esta mierda, tío? Yo creo que si el TATO se muere aquí Empieza a trolear la partida Seguro que está spameando como un cabrón Tengo blink No tengo beats Está aquí el Favnir Con slow Y va, ¿eh? Hostia, es que... Vaya slow, cabrón Voy a ver si mata al Vulcan Cabrón, el Gilga ¿Y este? Tío, no se me ha activado el fatal Y se me ha activado tarde, tío Hostia, no te voy a ayudar, hermano Ha multado al Merlín en vez de a mí Lo matamos, ¿eh? Un Forge Tengo fatalis, tengo fatalis Tío, qué pesadilla este tío No, malo para ti Nada, nada Top daño, ¿eh? No quiero decir nada Es que le echas hasta la muerte, tío El puto fatalis, tío Finchamos, tío No, pues al final Son cuida de C Top daño, ¿eh, Julio? Sí, sí, has cargado Bien, 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 bien Chao, chao, buen día No hace falta, no hace falta No hace falta, no hace falta